Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos esto es oficial porque el Aston Martin Valkyrie va a competir con dos automóviles, con dos coches en la versión siguiente de las 24 horas de Le Mans y bueno, el proyecto para llevar a este hipercoche, el hipercoche más salvaje de Aston Martin a las 24 horas de Le Mans resurge su ceniza junto al constructor Hardball Racing que confirmó que tendrá dos ejemplares en todas las competencias de la temporada siguiente del World Endurance Championship, o sea el WEC y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos hace más de un año esto se hizo de manera oficial el Aston Martin Valkyrie finalmente va a competir por el triunfo absoluto a partir del año siguiente, ese 2025, la versión de ese año de las 24 horas de Le Mans y bueno, una largamente deseada aparición en la competencia resistencia más famosa del mundo que se anunció por primera vez en 2019 para poner a este coche a competir en 2021 pero que finalmente terminó truncada por los cambios rumbo del reglamento hipercar y el cambio enfoque de Aston Martin a la Fórmula 1 y bueno, sin embargo con la asociación con el equipo Hardball Racing, el proyecto Valkyrie para Le Mans surgió de sus cenizas y ahora falta de apenas de un año para que debute en la centenaria competencia de automovilismo resistencia Aston Martin y Hathor Racing anunciaron que van a que van a llegar a 2025 que anunciaron que van a llegar a 2025 y que habrá al menos un prototipo el Valkyrie compitiendo tanto en el World Endurance Championship, por supuesto con su competencia estrella a las 24 horas de Le Mans como en el campeonato estadounidense IMSA y bueno, un compromiso que la marca automotriz británica con el nuevo reglamento del ACO y la FIA que establecen que cada marca automotriz debe inscribir en el World Endurance Championship al menos dos ejemplares Hipercar a partir de 2025 y bueno, cuando el reglamento, cuando el nuevo reglamento Hipercar todavía se estaba puliendo Aston Martin con un nuevo hipercoche que parecía perfecto para aquella función, el Aston Martin Valkyrie fue una de las primeras marcas automotrices en mostrar su interés y confirmó su compromiso en 2019 anunciando que participaría en 2021 con el Valkyrie midiéndose a la automotriz multinacional japonesa Toyota y a su EGR0010 que por aquel entonces la otra única marca automotriz que también confirmó su participación en la nueva categoría reina de Le Mans y bueno, este primer intento no obstante terminó en papel mojado para 2020 con la entrada ELISA de los LMDH, rivales de igual rendimiento pero baratos de hacer lo que nos gustó a la automotriz británica y el cambio de prioridad de la marca automotriz británica a manos de Lorenz Stroll quien decidió redirigir su esfuerzo e inversión en competición a la Fórmula 1 que dio sus frutos el año anterior, o sea, en 2023 al conseguir junto con el español Orión de Oviedo Asturias, Fernando Alonso 7, presencia en el podio, lo que se llevó de aquella temporada y bueno, esto parecía dar carpetazo a la posibilidad de ver al Valkyrie y a su espectacular motor Cosgur tipo V2 atmosférico aullando por el circuito Lazarte y eso que la base con el Valkyrie AMR Pro para circuitos parecía hecha para aquel fin y bueno, sin embargo el éxito es el reclamiento Hypercar con la gigantesca competencia y variedad de marcas durante este 2023 sobre todo a la aparición de las últimas semanas del nombre Heart of Racing, uno de los equipos que corrió Le Mans este año precisamente con una Smart Team Vantage GT3 y ganador en su categoría de las 24 horas de Daytona de este reciente año 2024 le ayudó a hacer finalmente realidad este proyecto y bueno, el equipo, fundado en 2020 por Gabe Newell precisamente dueño propietario de la famosa empresa de videojuegos Failed será el encargado de llevar la estructura del Valkyrie en resistencia una vez que Aston Martin Performance Technologies finalice el prototipo en el recién construido AMR Technology Center que se encuentra junto al cuartel central del equipo Aston Martin de Fórmula 1 en Silverstone y bueno, aparte de eso Heart of Racing estableció una nueva un nuevo cuartel general en Reino Unido con el propósito de gestionar este nuevo programa del World Endurance Championship y trabajar de cerca con Aston Martin Performance Technologies y bueno, a la vez con el propósito de gestionar el programa también que también se impulsará en el campeonato americano de la IMSA Insa WeatherTech Sport Car que incluye otras legendarias competencias como Daytona o Severin poseen el cuartel central precisamente de Heart of Racing en Phoenix, Estados Unidos y bueno el desarrollo ya está bastante avanzado con sus recientes pruebas en Silverstone y en Portimao con el propósito de crear un coche prototipo que encaje el concepto del Valkyrie en la ventana de resistencia de rendimiento y potencia aerodinámico que hoy en día manejan los LMH que compiten en el World Endurance Championship con el famoso Balance of Performance y bueno, según Adam Carter, el máximo responsable de la filial de competición en resistencia de la marca Aston Martin, el programa Valkyrie AMR LMH continúa al ritmo previsto y espera que este coche ruede en pista por primera vez en este siguiente verano europeo que está a punto de comenzar y bueno, a partir de aquel entonces tendrán un intenso programa de pruebas con el propósito de acumular kilómetros y aprender todo lo posible de este coche antes de su homologación prevista para este otoño europeo y bueno, para dar forma a este nuevo modelo se va a emplear un chasis de competición hecho con fibra de carbono y una variante modificada de su famoso motor tipo V12 de 6,5 litros atmosférico de la marca Cosgur que al igual que el Valkyrie AMR PRO no poseerá parte de hibridad que sí posee el modelo ciudad donde es capaz de tener como potencia 1160 CV a 11.000 revoluciones por minuto y bueno, por tanto y también por necesidad de cumplir con el famoso Balance of Performance estas cifras se verán reducidas en esta variante de competición y bueno, una vez finalizado este modelo va a ser homologado para la categoría Hypercar del World Endurance Championship y la GPT de la IMSA de cara a la siguiente temporada 1025 compitiendo tanto en los dos campeonatos y transformándose paso en el primer coche derivado de un modelo de ciudad que va a competir en la nueva categoría reina de la resistencia la idea con la que inicialmente se ideó el reglamento de Hypercar y bueno aparte anunciar firmar su participación en la lucha por el triunfo absoluto que bueno, ya tuvo lugar con marcas como por ejemplo la italiana Ferrari la francesa Peugeot, la japonesa Toyota, la estadounidense Klickenhaus la también estadounidense Cadillac y la alemana Porsche y a partir del año siguiente también será la alemana Lamborghini o sea, perdón, la alemana BMW la italiana Lamborghini o la francesa Alpine Aston Martin también confirmó el año anterior su compromiso con el propósito de preparar sus modelos Vantage GT3 y GT4 basados en el Vantage 2024 ciudad que se va a ajustar a los reglamentos actuales incluido el futuro LMGT3 que será la nueva categoría principal de GTS a partir de 2024 en sustitución de los actuales GTE y que de hecho ya está compitiendo esta temporada en el World Endurance Championship y en otras disciplinas y bueno con este nuevo GTE está previsto que compita en el World Endurance Championship las GT World Challenge y la IMSA la segunda DSRO aparte de distintos campeonatos regionales e internacionales a partir de esta temporada en el 2024 y bueno, con esto Aston Martin regresa a la competencia de lo más alto de la resistencia una disciplina en la que posee una extensa historia que dio comienzo en el año 1928 que incluye una victoria absoluta en 1959 con el modelo DVR-U pilotado por el británico Roy Salvadori y el estadounidense K.Rushelby pero que también incluye un brillante palmarés en GTs con otros coches como el DVR-9 con el que llegó a ser campeón en la versión 2008 las 24 horas de Le Mans el español Antonio García en los recientes tiempos con el Vantage y bueno hemos estado presentes en Le Mans desde la primera etapa de la carrera después de realizar gloriosos esfuerzos conseguimos la victoria a Le Mans en 1959 y hemos logrado 19 triunfos de clase durante los últimos 95 años ahora regresamos al escenario de aquellas victorias con el objetivo de escribir una nueva historia con un prototipo de competición que se impira en el coche de producción más rápido que Aston Martin haya construido jamás eso declaró el CEO de la empresa Aston Martin Lagonda Lones Strolli bueno, junto con nuestra presencia en el campeonato del mundo Fórmula 1 de la FIA el regreso Aston Martin a la cima a las carreras resistencia nos permitirá construir una conexión más profunda con nuestros clientes y nuestra comunidad muchos de ellos se apasionaron por la marca a través de nuestro éxito pasado en Le Mans por supuesto la compleja base de conocimientos que estamos construyendo a través de nuestro equipo de Fórmula 1 son datos que Aston Martin Performance Technologies puede aprovechar para mejorar aún más la capacidad del Valkyrie de competición en Le Mans en el WEC y en el IMSA y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao